Hola a todos, bienvenidos a J-Pop con Ashti, espero que cada uno de ustedes estén muy bien. El día de hoy les tengo un video que he estado organizando todos los temas que algunos de ustedes me han sugerido y ya voy ordenándome con todos los temas que ustedes me pidieron. Hay un tema en particular que me habían pedido que es ¿Qué ha pasado con las chicas que participaron en el programa coreano Produce 48? Y bueno, les voy a contar qué ha pasado con algunas de ellas, centrándome en las chicas japonesas. Y bueno, este video lo voy a partir en varias partes, esta va a ser la parte número 1 porque ustedes saben que participaron muchas. Hoy solamente le hablaré de 4 o 5, pero no se preocupen que pronto van a venir los otros videos. La primera es Gotomoe, una de las chicas que llamó bastante la atención del público. Muchos pensaron que iba a llegar a la final, pero no. Después de que volvió a su grupo, AKB48, disfrutó unas semanas, incluso fue center de algunas canciones en los teams de AKB48. Sin embargo, anunció su graduación del grupo y firmó contrato con una agencia de modelaje. Así que siguió su carrera de modelaje. Ella está muy activa en su Instagram, pueden buscarla y así saber un poquito más de ella. Así que en resumidas cuentas, ella volvió a su grupo, estuvo un tiempo, fue center de algunas canciones. Y luego se anunció su graduación, se graduó y siguió lo que ella quería, que es modelaje. Y firmó un contrato con una agencia. Luego tenemos a Takeuchi Miyu. Wow, esta chica, muchos sabemos que fue la favorita de muchos y queríamos que estuviera en Ice One. Pero lamentablemente, no estuvo en el grupo. Muchos tenían la esperanza, como dije, de que esta chica estuviera en el grupo Ice One. Y desde un primer momento en que ella empezó a cantar, muchos se enamoraron de su voz. No obstante, tampoco quedó clasificada para formar el grupo, como mencioné. Ella era parte del Team B en AKB48 de la novena generación. Ella, al regresar a AKB48, anunció en muy poco tiempo su graduación. Y luego viajó a Corea, donde una agencia formó un contrato con ella. Y bueno, ahora ella forma parte de un grupo llamado Mystic Story. Y si quieren saber más de ella, pueden ver su canal en YouTube, donde ella sube covers. Hasta ahora no ha salido nada oficialmente de este grupo. Bueno, sí salió quien conforma en este grupo, ya mostraron las imágenes. Pero hasta ahora no ha estado como activo este grupo. Así que vamos a ver qué pasa en un futuro. La tercera chica es Matsui Yurina. Ustedes saben que a muchos les gustaba esta chica. Ella es integrante del grupo hermano de AKB48, el grupo SKE48. Ella abandonó el programa Produce 48 por motivos de salud. Personalmente pensé que iba a llegar a la final. Hace poco anunció su graduación del grupo y lanzó su último MV, donde Yurina fue center por última vez del grupo que ha estado durante años. De hecho, hablé de ese video aquí en mi canal para que lo busquen y lo vean. Realmente aún no sé muy bien qué va a pasar con su carrera. Si va a seguir una carrera de modelaje, de actuación, de cantante. Realmente no ha dicho nada. Sin embargo, sé que sacó un canal de YouTube. Pero yo creo que ella sí o sí va a seguir en la industria del entretenimiento. Porque ella tiene mucho potencial en varios aspectos. Así que la vamos a ver. Por último, le voy a hablar de Miru, una chica que también a muchos les gustaba. Llamó mucho la atención por su versatilidad para el baile. Es parte de la primera generación del grupo en MV48. Uno de los rostros más emblemáticos de este grupo. Terminó en el puesto número 20 cuando participó en Produce 48. Luego de que terminó el programa, obviamente ella volvió a su grupo. Estuvo muy activa. Sin embargo, el 2 de marzo de este año anunció su graduación. Se dice que su graduación tendrá lugar en Osaka Castle Hall a principios del verano. Para los que no sepan, ella también lanzó una canción como solista. Y aquí hablamos de esta canción. Así que busquen el video. Está aquí en el canal donde reaccionamos. Y yo les di mi opinión sobre su single solista. Y de verdad, personalmente me gustó. Bueno, ya les di un spoiler. Me gustó bastante. Y bueno, todas estas chicas tienen redes sociales. Así que las pueden buscar. Por lo que yo veo, están más activas en Instagram. Así que pueden seguirlas por ahí. Y también varias ya tienen canal de YouTube. Y eso, muy pronto. Si es que ustedes gustan y comparten este video. Y dejan like y comenta. Podemos seguir hablando qué pasó con las otras chicas. Que participaron en Produce 48. Recuerda que si te gusta este contenido. Por favor, comparte, suscríbete y deja tu comentario. Nos estamos viendo en otro capítulo de mi programa. Bye, que estés muy bien. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.